Y los diseñadores latinos están transformando los cubrebocas en una expresión cultural. A medida que las mascarillas se convierten en parte de nuestra vida cotidiana, artistas y diseñadores hispanos están confeccionando cubrebocas emblemáticos con estampados de la pintora Frida Kahlo, por ejemplo, mascarillas de lucha libre o banderas nacionales. Esto pues con la intención de ayudar a las comunidades a protegerse y que lo hagan con estilo. Y Nelly de Anda, ella es una artista textil que forma parte de esta expresión cultural y la creciente demanda de mascarillas por la pandemia de coronavirus la motivó a diseñar cubrebocas personalizados con mucho estilo y están pintados a mano. Así que me voy a enlazar con ella. Nelly, muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches. ¿Cómo surgió esta idea? ¿En algún momento te imaginaste que tenías que confeccionar cubrebocas? Es que mira, estamos viviendo todos esta pandemia. A veces hay días buenos y hay días malos. Entonces yo dije, hay que ponerle algo de color a lo que tenemos que usar obligatoriamente. Entonces dije, hay que ir pintando unos cubrebocas. Estoy pintando de varios diseños exclusivos para que haya un poco de color y para protegernos en la pandemia, ¿verdad? Y más que nada, pues muchos son diseños mexicanos. Yo me dedico a pintar vestidos, pero ahora dije, hay que ponerle algo de color a lo que estamos viviendo, a lo que es el coronavirus, pues para llevarlo un poco más felices. Darle vida a esos cubrebocas, ¿verdad? Nelly, me cuentan que tú me decías que tú pintas para estos diseños y tú eres una de las diseñadoras de un artista para los jóvenes de moda que es Ángela Aguilar, que vemos sus vestidos hermosos, que ella sale cuando hace sus conciertos. Entonces tienes mucha experiencia haciendo esto, pero ¿te imaginaste que tu arte iba a estar en cubrebocas? No, jamás. Jamás, pero la verdad es que estoy muy contenta de estar aportando un poco de lo que es nuestro hermoso México para cuidarnos, pues cada uno es personalizado. Y más que nada, yo lo que estoy haciendo es darlos económicos, porque lo que quiero es que luzcamos algo de alegría dentro de lo que es el coronavirus, o sea, dentro de la pandemia, que se vea algo de color. ¿Cuánto tiempo te toma el tener un cubrebocas listo? Porque lo haces a mano, ¿no? Ajá, claro, a mano. Es dos días, o sea, me tardo más o menos en horas, como son unas cinco horas. ¿En un cubrebocas, en tan solo uno? Ajá, en lo que se seca de un lado y lo que se seca del otro. Guau, o sea, entonces lo cortas y lo empiezas a dibujar y a pintar, y te tardas aproximadamente dos días en que esté listo. ¿De dónde sacas tus diseños? De la mente, a mí, mira, me gusta mucho, no sé si te has dado cuenta, las flores. A mí me encanta. A mí me encanta lo que es la naturaleza. Entonces, yo trato de plasmar un poco de lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta disfrutar de las cosas sencillas que son los árboles, las flores. Porque al final de cuentas es con lo que siempre vamos a convivir y que es lo positivo en nuestras vidas. Claro que sí. No alcanzo a ver lo que tienes en la mesa, pero imagino que tienes varios cubrebocas. Si pudieras elegir de entre los que tienes ahí tu favorito, ¿cuál es? Mira, mi favorito es este. Este es el mío. ¿Por qué es tu favorito este? Porque este es... Son Talavera. Es un diseño de Talavera. Ah, Talavera, un arte muy bonito. Ajá. Sí, entonces, ese me gusta mucho porque en realidad es muy colorido y como muy típico de aquí de México. Claro que sí, Nelly. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Felicidades por también dar a conocer el arte mexicano en el mundo, porque imagino que tus cubrebocas llegarán a muchas partes del mundo. Gracias, Nelly. Buenas noches. Muchas buenas noches.